En esta temporada de calor, debes tener en cuenta que la araña violinista se encuentra más activa durante mayo, junio y julio, por lo que tienes que tomar en cuenta estas recomendaciones. Sacudir ropa y cama, evitar tener la cama pegada a la pared, tapar grietas de las paredes, evitar estar descalzo. En caso de que te llegue a picar, debes acudir al médico más cercano, ya que el veneno de la araña violinista tiene enzimas que pueden producir necrosis de la piel, toxicidad generalizada e incluso la muerte, por lo que se recomienda aplicar hielo y vendaje sobre la herida, lavar con agua y jabón. Cabe decir que esta especie solo muerde en defensa propia y cuando se encuentra amenazada por la invasión de su hábitat.